seguimos jugando al evil within en la parte anterior nuestro amigo sebastián castellanos superó el infierno de las cuchillas el juego nos tiró todo lo que tenía a su alcance y por suerte escapamos con vida pero al llegar aquí no sabemos hemos tenido un un breve vistazo de una sombra familiar pero por suerte conseguimos muchos puntos de habilidad al matar a varios jefes lo que nos ha dejado por tener una habilidad de sprint super bestia y mi sombra familiar recordáis a laura mujer mucho pelo muchos brazos mucha mala leche por suerte está encerrada bonita decoración muy bonito el detalle de los el ascensor está aquí pero la puerta no quiere abrir bueno nuestra amiga laura tiene un problema con el fuego como se puede ver por su cuerpo es la mejor forma de conseguir que te dejen par el problema es que las armas de fuego no le le dan igual necesitamos no sé si van a salir caras que no sigue caminando no sé si van a salir caras 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 sí un arpón que arpón tengo necesitamos el arpón de hielo Por suerte me queda, no hace falta que fabrique Bien, fuego Toma Una orgía de balas, municiones y cosas varias Esto brilla Bien Fuego viene por ahí, lo podemos ir dirigiendo para que no nos estorbe el camino Y esta palanca No hay otra palanquita por ahí Supongo que sea esta lado, pero si la toco, voy a activarla bien, me temo Me direcciona al fuego, pero no se apaga No parece haber ninguna más No, tendría que estar antes, no después Vale Palanca Se apaga al cabo X Según dos minutos Esto se apaga inmediatamente Por eso nos habían dado las dos balas, vamos a tener que ir disparando cosas Sí, claro, ahora mismo Sí, claro, ahora mismo Sí, claro, ahora mismo Sí, claro, ahora mismo Camino Alanca Mira que nada No, no sé Gracias, iba siendo hora No, no sé No, no, no No, no 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 Al pausa No 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 gusta jugar a esto Sobre todo porque si me cogen Me mata Y no le gusta Seguir el camino que debería Abierto Maldita sea ahí en el suelo también Mejor nos movemos de prisa Balas Y una pelotita para aquí Mira aquí tenemos otra ¿Dónde está? Al fondo Balas No al fondo no Bien, no hay palanca Soy esto ¿Dónde vienes? Derecha No la puedo Y se activa, tío Mira qué demonios algo Ahí tenemos Eso ha funcionado Si ahora ya esté No ha visto la palanca Ven hacia el fuego Ven hacia el fuego Eso me va a costar muy caro No,là No, paraná ¿Qué? No sabes cuándo rendirse. ¿Quién te crees que eres? Sé quién eres. Sé... Sé lo que ansías, lo que temes. Podrás ocurrir el peso de todo lo que te voy a forzar a hacer. El pobre Joseph no pudo. Lástima que te metieran en esto. Da igual. Eres mío. Y haré contigo lo que me plazca. No, no, no. Si me muero y se conseguirán. De que este Rubén, que va a estar de utilizar a su querida hermana como monstruo homicida. Muy bonita. Muy, muy bonita. Así se muestra todo. Así se muestra todo lo que la quería. Mierda, otra vez aquí. A mí me gusta el doblador. Lo ha dicho de verdad. Sí, otra vez aquí, pero... El sitio... Ya no tenemos aquí... No, no tenemos. Me imagino que va a ser diferente. Voy a subir un momentito arriba, pero... Creo que se puede dar por hecho que va a estar todo cerrado. Sí, comprobado. La verdad es que me acuerdo hace mucho... Los brazos. Que no nos viene persiguiendo Rubik en el juego tal cual. Eso sí que es algo muy pesado. Y ahora que lo he dicho, seguro que viene. La verdad es que esta es una casa muy rara. La distribución es... rara. No más maniquís, por ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Doctor, ¿qué es lo que cree que está haciendo? Ponernos a salvo. ¿En serio? Porque a mí me parece que está creando otro monstruo. No tengo tiempo para esto, detective. Yo tampoco. Lesley ya ha estado aquí antes. Y consiguió volver. Sobrevivió a la conexión con Rubik. Que yo sepa, ningún otro paciente lo ha hecho. Estupendo. ¿Y eso qué coño tiene que ver con todo esto? Nos ayudará a salir, detective. Es nuestra única esperanza. ¿Ese sonido? No funciona. Gracias a Dios que funciona. Leslie, ¿estás bien? ¿Tendría que haber? ¿Por qué no? Por esto. Eso es. Pues, permiso. Doctor, ¡corran! Quieren lo mismo que nosotros. ¿Y quieres salir? Me pregunto si el doctor también habrá atravesado el suelo. ¿O solo se ha quedado pegado a él? Y el capítulo todavía no se acaba. Este está siendo el capítulo más bestia. ¡Escúchame, joder! Espera. No, estamos sortidos. ¿Qué demonios? Rubik, debe de estar muy cabreado. Nunca pensé que este tipo pudiese romper un terminal STEM. Espera, ¿STEM? Estará cerca si está cortando lazos con su pasado. Solo le queda su conexión con el presente. El STEM, original del hospital. ¿El hospital? ¿El hospital psiquiátrico Beacon? Él estará allí, esperando a alguien. Si alguien no llega allí antes, nadie podrá salir de aquí. ¿Usted sabe que huele a sangre? Irregularidades en el hospital. Descubren irregularidades en el hospital psiquiátrico. La situación es más compleja de lo que se creía. Una investigación interna concluye que varios pacientes del hospital psiquiátrico Beacon podrían haber desaparecido. El jefe de personal, Marcelo Jiménez, cita errores administrativos. Los Pelicans siempre tienen cosas interesantes. En esta ciudad siempre pasa algo. Desaparecido. Doctor Marcelo Jiménez, jefe de personal del hospital psiquiátrico Beacon. Visto por última vez en su despacho, desde el que realizó varias llamadas telefónicas. Nunca se quita la bata. Me mola llevar la puesta, pero tampoco hay que pasarse. Antes de guardarlo, vamos a ver lo que tenemos por aquí. La verdad es que este capítulo está siendo una locura. Empezamos con el infierno de cuchillas, que fue una escena muy larga de acción. Y no sé si ese fue justo el principio. Sí, debía ser justo el principio del capítulo. No me acuerdo. Y después toda la lucha contra Laura, que ha sido brutal. Ese es el brillo. No tenemos llave. Y el recuento final ha sido... Solo gasté. Recupré bastante... Recupré un montón de escopete y, por desgracia, no la llevaba recargada. Porque podía haber cogido más. Solo hemos gastado bastante de la pistolita normal. Así que estamos bastante bien surtidos y tenemos una nueva pieza del mapa. Bien, pues no ha ido mal este final. Y aparentemente vamos a volver al hospital. Este está un pelín más nuevo que lo que hemos estado visitando hasta ahora. Veremos qué tal van las cosas por ahí. Hasta entonces.